Hola a todos, hola a todos, me acaba de llegar esto a través de Amazon Express un producto que encargué hace un tiempito atrás si no me equivoco es de la empresa KGU Brass de Ucrania, y vamos a ver, yo tengo amigos en Ucrania entre ellos los que manejan esta empresa KGU Brass y un par de trompetistas muy buenos muy reconocidos Imre y Tomas Popovich son muy buenos músicos tengo buenos amigos en Ucrania y con todo este asunto de la guerra la situación bélica me tiene muy preocupado también tengo muy bellos amigos en Rusia por lo tanto no es que tome partido por un lado o por el otro pero sí me gustaría que este conflicto acabe pronto para el beneficio de los seres humanos y ya vamos a ver que tenemos aquí de KGU Brass aquí está me llegó una nueva Balbo Garn para la trompeta la encargué hace poquito y vamos a ver qué tal queda como ven yo ya tenía algunas en mis trompetas la Artisan esta cafecita como ven la Stradivarius Artisan y en la 37 tenía otra de KGU Brass otro protector de pistones de color rojo quería cambiar porque me gusta más el café y pedí una más para reemplazar esta rojita así que vamos a ver qué tal queda así que vamos a ver qué tal queda